Inicio, Jan. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, colegiada con servicios públicos municipales. Por lo que les, siendo las, la 1.46, damos inicio. Por lo tanto, le voy a pedir a nuestro secretario relator que proceda a dar lectura a la lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Justificó. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le comento, Presidenta, que tenemos corum. Somos nueve de diez ediles. Muchas gracias. Es cuanto. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, como el primer orden del día, tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, oficio número DSPME 1099-2022. Suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde se solicita la revisión y, en su caso, la aprobación de las reglas de operación del programa Apoyo a personal operativo de aseo público por la recolección de RCU Personal Operativo de Residuos Sólidos Urbanos, con una vigencia de primero de enero al 31 de diciembre de 2022. Como punto número cuatro, oficio número DSPME 1-100-2022. Suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde se solicita la revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación del programa Cuidando al Medio Ambiente Reciclando, con una vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2022. Como punto número cinco, oficio del número DSPME 1-091-2022. Suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde se solicita la revisión y, en su caso, aprobación para realizar una permuta de mil pinos piñoneros, mesquites y palo dulce, de 15 a 20 centímetros de altura aproximadamente, a favor del señor Jorge Sánchez Maldonado, propietario del Eco Vivero de Tepa, ubicado por el circuito interior Juan Pablo II, frente al Colegio Renacimiento, quien entregaría al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un árbol frutal de medidas de 1.20 metros mínimo a cambio de tres pinos piñoneros, mesquites y o palo dulce. Como punto número seis, puntos varios. Y como punto número siete, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, oficio número de SPME 1-099-2022, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde solicita la revisión y, en su caso, la aprobación de las reglas de operación del programa apoyo a personal operativo de aseo público por la recolección de residuos sólidos urbanos con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo han visto y ya les hicieron llegar en digital ahorita la corrección de las reglas de operación y ya hemos trabajado bastante en el TEM, creo yo. Entonces, solicito su aprobación para estas reglas de operación y se lleve a cabo este programa. Entonces, si me pueden ayudar levantando la mano para la aprobación de este programa. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número 4. Oficio número DSPME 1-100-2022, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde solicita la revisión y, en su caso, la aprobación de las reglas de operación del programa cuidando al medio ambiente reciclando, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, como estas reglas de operación se las acaban de mandar, ¿alguien tiene algún comentario? Ese va a quedar como acuerdo. Que se modifiquen, que se apruebe, pero con las modificaciones de la mesa de trabajo que tendremos el próximo viernes. ¿Sí? ¿Se aprueba en lo general? Sí, con las modificaciones. ¿Les parece bien? Entonces, si les parece bien, favor de levantar la mano. Adelante. ¿En el acta? Sería el dictamen con el acuerdo de la modificación de las reglas en la mesa de trabajo. ¿Pero el dictamen sería que se recorre la regla de operación? ¿En lo general? Sí. Sí. Se aprueban en lo general y como acuerdo con la corrección que hagamos en la mesa de trabajo. ¿Pero queda como dictamen? Sí. ¿La regla de operación? La regla de operación. ¿Y aparten los acuerdos que se van a cambiar o ahí mismo queda en el dictamen? No. Se aprueban como las reglas de operación del nombre del programa, cuidado al medio ambiente reciclando y ya con las modificaciones en el acuerdo. ¿De acuerdo? Es que el dictamen, para que puedas, por lo general es, se aprueba la regla de operación tal, tal, de acuerdo con las modificaciones solicitadas. Y queda todo asentado en el dictamen, ¿es correcto? Sí. Y para así, pero sin especificar nada más, ¿no? Es correcto. Y luego, ya después si queremos, en el punto de acuerdo, ya fijas, o sea, como punto de acuerdo independiente, que eso no es un dictamen, pones lo que tú quieras detallar. Sí, o sea, porque aquí, el dictamen es el… sale en lo general, pues. Sí. Y en el dictamen se pondrían las vigencias que tiene cada uno. Sí, aquí tiene. Entonces, si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Pasamos al punto número cinco. Oficio número DSPM en uno guión cero noventa y uno guión veinte veintidós, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios médicos, de servicios públicos municipales, donde se solicita la revisión y en su caso la aprobación para realizar una permuta de mil pinos piñoneros, mezquites y palo dulce de quince a veinte centímetros de altura aproximadamente, a favor del señor Jorge Sánchez Maldonado, propietario del eco vivero de Tepa, ubicado por el circuito interior Juan Pablo II, frente al Colegio Renacimiento, quien entregaría al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un árbol frutal de medidas de uno punto veinte metros mínimo a cambio de tres pinos piñoneros, mezquites y o palo dulce. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Pues, miren, está como invitado aquí el director de servicios municipales, a mí me gustaría, si están de acuerdo, que tome el uso de la voz para que nos explique este punto. ¿Están de acuerdo? A ver, licenciado. Gracias. La petición estaba en el sentido que lo ha mencionado. El propietario de este vivero hace la solicitud a la dirección del cambio de mil pinos piñoneros que actualmente existen en el vivero municipal a cambio de árboles que existen en su vivero. Lo siguiente estriba primero el precio por árbol de uno de quince a veinte centímetros oscila entre los treinta y treinta y cinco pesos por árbol de ese tamaño y el árbol de uno el árbol frutal de uno veinte hacia arriba oscila entre los doscientos cincuenta pesos a trescientos. Entonces, la solicitud yo la creo conveniente que proceda porque tanto el pino piñonero como el palo dulce y el otro árbol que se menciona son poco socorridos, poco buscados para su plantación. Entonces, para nosotros en el vivero tenerlos significa confinarlos a que mueran de forma natural y eso significa una merma en los indicadores de la coordinación del vivero. Es por ello la solicitud de hacerla ante ustedes para que se haga esa permuta y nosotros tener árboles de mayor envergadura para que se garantice su supervivencia dentro de las plantaciones que se tienen programadas en este temporal de lluvias. Es el comentario. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Dos cosas. Primero, igual yo estoy a favor ya con lo que acaba de decir del beneficio de tener árboles de mayor costo a los de nosotros. Está excelente. Nada más sí me gustaría que agregaran al oficio o al orden del día la solicitud por parte de nosotros o de quién lo hizo. Nosotros. la solicitud la hizo el vivero. ¿Vivero Municipal? No, la hizo el eco vivero Tepa. Entonces, ocupamos también donde él solicita la permuta. Nosotros, porque no sabemos quién la hizo, si fue por nosotros o fue por él la iniciativa. La iniciativa es, hay un oficio que sustenta donde Jorge Sánchez hace la solicitud a la dirección. No me vas a agregar la oportunidad. Yo tampoco la vi aquí pero sí está. No, no está. ¿Sí está? ¿La ciudad tiene regidora? No. Ok, pues sí, sí la tenemos. Y los árboles frutales me gustaría saber de cuáles son porque yo ocupo el mundo. Ahí está elección. Ahí una vez que se da la autorización pues sería ir a elegir si son guayabas, si son limones, si son aranjos, etcétera. Le quedaría ahora sí a elección. ¿A elección de los otros? ¿Ustedes? Sí. Porque el tamaño pues es el que varía. Pero siempre el reglamento dice que debe ser de 1.20 hacia arriba. Gracias. Es todo. ¿Alguien tiene otro comentario? Bueno, pues yo tengo uno que me comentaba la coordinadora del vivero que sí especifica que es embalsado que porque muchas de las veces se quieren llevar unos que son un poquito más avanzados y a ellos no les conviene. Entonces, sí hay que agregarle eso. ¿Sí? Bien. Entonces, si estamos de acuerdo para este punto favor de levantar la mano para la aprobación. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número 6. Puntos varios. ¿Es cuánto, presidenta? ¿Alguno tiene algún punto, varios? Yo. Adelante, regidora. Aprovechando que están aquí las dos áreas, bueno, ecología y el director de servicios municipales. En el punto donde la gente lleva su basura al núcleo, en los últimos días hay gente que es ajena al gobierno municipal reciclando. Llega la gente con sus bolsas y ellos están, valga la palabra, pepenando y es gente ajena al gobierno municipal. La primera pregunta es si hay primero algún tipo de permiso, convenio o lo que sea para que estén ocupando un espacio municipal para hacer esas labores y siguiente hay mucho desorden por esa razón ahí mismo la verdad si antes se veía mal ahora se ve peor. Entonces, a mí sí me gustaría conocer qué está pasando ahí. Gracias. Creo que sí. Creo que está así. Yo creo que hay que hacer la aclaración es personal del ayuntamiento lo único que se hizo fue antes aseo público era quien hacía el trabajo ahora todo el personal de aseo pasó justamente a hacer lo que es la recolección y ahora quien se encarga de hacer la separación en ese punto es reciclaje no hay ningún personal que esté pepenando al menos que yo sepa al momento. Yo llevo ahí mi basura dos o tres veces por semana y abordé a todos los que estaban ahí les pregunté si trabajaban para el ayuntamiento y los cuatro que estaban ahí me dijeron que no no sé si sean familiares hijos o qué sé yo pero ellos me afirmaron que no trabajaban en el ayuntamiento entonces en lo particular me llevo ese comentario y le doy seguimiento y si está sucediendo eso a la brevedad le pongo solución ¿y el desorden? el desorden igual cabe mencionar que ahora que se está reciclando que únicamente el personal de reciclaje se está encargando esto ha ocasionado que los volúmenes de reciclaje se vean mayor y por tanto se vea aparatoso lo aparatoso no es igual que el desorden habría que nomás distinguir eso pero si existe algún desorden yo le aseguro que lo pongo en orden y si para que esto no se quede nada más en dichos míos yo creo que habrá que a lo mejor enviarte algunas imágenes algunos videos a ti para que te des cuenta podemos hacer un recorrido con usted para primero me llama la atención el personal que usted menciona que no es del ayuntamiento y en lo particular lo podría verificar y si así fuera poder establecer las correcciones necesarias y si lo requiere la sanción correspondiente a mí en lo personal me parece que están haciendo un trabajo bueno en ese sentido de separar de hacer un trabajo bien en bien de nuestra ciudad de la ecología sí yo nada más lo único que señalo es en caso de que no sean trabajadores del ayuntamiento porque estamos permitiendo eso y siguiente el desorden que a todas luces bueno ya que se dé cuenta usted ya tomará su propia opinión con mucho gusto y este insisto desconozco si hay personal que no debe haber personal que no pertenezca al ayuntamiento y si así lo hubiera pues tomaremos las medidas correspondientes para que no deben de estar ahí y en cuanto al desorden yo le prometo que estará en absoluto orden valga la redundancia una pregunta el último punto regresándome al punto número 5 de los árboles queda como dictamen o queda como acuerdo es un acuerdo de la comisión no tiene por qué subir a cabildo si nada más si como un acuerdo lo que pasa que pues a veces hace uno cosas buenas y que y que enseguida se malinterpretan yo prefiero subirlo a la comisión que estén enterados y no queda rato que no pues el coordinador o la coordinadora que están haciendo negocio y en la dirección pega y a veces no haya uno que aclarar mejor a la comisión si ven algún movimiento ya estoy enterado pasó por la comisión y no hay problema por eso es el el espíritu de traerlo aquí si que se está aprobando en general para la modificación de las reglas si algún otro comentario algún otro punto vario siguiente punto como punto número seis es clausura es cuanto siendo las dos con cuatro minutos damos por terminada la cuarta sesión de la comisión edilicia de desarrollo sustentable colegiada con servicios municipales muchas gracias buena tarde buenas tardes gracias 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 gracias